Música Buenos días chicos, en esta mañana de hoy día, lunes, les saluda Miss Carmen Corazones Nos volvemos a encontrar una vez más desde nuestros hogares para poder seguir aprendiendo El día de hoy estamos en nuestra clase de personal social y vamos a terminar de hablar de los derechos del niño Nosotros solamente hasta el momento hemos estudiado 6 derechos y todavía nos faltan 4 derechos más Así que hoy día los vamos a terminar, sin más preámbulos nos vamos a nuestra aula virtual Bien corazones, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes, ya estamos dentro de nuestra aula virtual Y como dice el cartel, hoy vamos a hablar de los derechos de los niños y de las niñas ¿Cuál es el propósito de nuestra clase? El propósito de nuestra clase es conocer cuántos y cuáles, sobre todo cuáles son los derechos que tienen los niños y las niñas Ya les dije a ustedes que los niños y las niñas tienen 10 derechos Y hoy vamos a conocer cuáles son los 4 derechos o los 4 últimos derechos que nos faltan por aprender El primer derecho que vamos a ver en esta mañana es el derecho a una familia Todos los niños y todos los niños y todos los niños tienen derecho a tener una familia Ya corazones hay diferentes tipos de familia, familia donde está el papá, la mamá y los hijos Como podemos ver en la imagen más grande, más resaltante Y hay familias en las cuales también, como acá vemos en la figura pequeña Vemos que ahí tenemos a la abuelita Hay familias que se extienden un poquito más Y en sus hogares tienen a la abuelita, al abuelito, a veces algún tío o algún familia Ya, pero no importa quién es conforme en tu familia Lo importante es que tú vivas, tú tienes derecho a tener una familia Ya, pero una familia donde haya amor y respeto Porque es importante, chicos, que los niños y las niñas tengan una familia Porque es ahí, en el hogar donde ustedes van a aprender muchísimas cosas O mejor dicho, todas las cosas necesarias para poder enfrentar este mundo La familia es formadora Esa es la función de la familia, ser formadora ¿Por qué? Porque te va a ayudar a formar tu carácter Te va a ayudar a formar tus hábitos La familia también te va a ofrecer protección económica Papá y mamá se esfuerzan por trabajar y por brindarle a los hijos lo mejor La familia es socializadora ¿Por qué socializadora? Porque es en tu hogar donde tú aprendes a pedir, a dar gracias A pedir por favor, disculpas y muchas otras cosas más Te enseña cómo ser un buen ciudadano Tu familia, ya el colegio solamente reafirma lo que en casa ustedes enseñan La familia también es el lugar donde los niños reciben afecto, cariño, amor Y la familia también, por último, nos brinda cuidado Brinda cuidado a los integrantes de la familia Por ejemplo, vemos acá un papá cuidando al bebé Vemos un abuelito O a las familias que tenemos en nuestros hogares A nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos Entre todos nos cuidamos Los nietecitos ayudan a cuidar al abuelito, a la abuelita Si hay alguien que está enfermo, todos se deben apoyar Estas características, ya estas funciones Son las que cumplen las familias en beneficio de todos los niños Todas estas cosas tú las vas a aprender en tu hogar Como te dije, el colegio solamente reafirma lo que en casa y con tu familia tú has aprendido Ya, entonces ese es el sexto derecho El séptimo derecho que vamos a ver es el derecho a la alimentación Todos los niños tienen derecho a comer saludable suficiente Y a tener una alimentación balanceada Ya, hijos, decíamos que la función de la familia era de brindarle cuidado a los integrantes de la familia Especialmente a los niños y niños Una de esas funciones tiene que ver con este derecho, ¿no? Que es la alimentación Todos los niños tienen derecho a ser alimentados de una manera sana y correcta ¿Por qué es importante la alimentación? Porque si el niño no se alimenta bien, no va a poder aprender Si el niño no se alimenta bien, no va a poder crecer sana y fuerte Por eso mamá y papá se esfuerzan al máximo para que a sus hijos no les falte nada Especialmente el alimento Ya, entonces ya estamos en nuestro séptimo derecho Y vamos a ver el que sigue Vamos a ver qué otro derecho tienen los niños y las niñas Ahí está Tenemos los niños y las niñas Tienen derecho a la igualdad ¿Qué es la igualdad, mis caros? La igualdad significa, mi amor Que todos los niños deben ser tratados por igual Todos, todos, todos Dice Sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo, opinión política u otros rasgos Ya, si tú puedes ver acá esta figurita Voy a cambiar para que la puedan ver mejor Otra figurita Ahí está Por ejemplo, vemos acá esta figurita donde está el mundo Y yo les pregunto ¿Todos los niños son iguales? Pues no Ustedes ven que hay algunos nietos que tienen la piel más oscura Otros que tienen la piel más clarita Algunos que tienen los ojitos redondos Otros que lo tienen chinitos Como la pequeñita que está aquí Vamos a ver Como la pequeñita que está aquí Unos tienen el pelo rubio Otros tienen el cabello negro Unos lo tienen el cabello lacio O acá hay pelirrojo también Cabello lacio, como mis caros Otros que lo tienen ahí Miren esta pequeña de acá O el pequeño de acá ¿Se dan cuenta? ¿No? Que ella es una chinita muy bonita Entonces, corazones, si vemos aquí Los niños no son iguales Todos son diferentes Porque pertenecen a diferentes partes del mundo Pero eso significa que nosotros debemos tratarnos diferentes a todos No, corazones No, corazones, no Todos los niños sean rubios, negritos, morenitos, lacio, como mis caros, su cabello Con su cabellito ondulado Todos, todos, todos sean altos, bajos, flaquitos, gorditos Todos deben ser tratados por igual Todos los niños deben ser tratados por igual Yo no puedo decir Yo no puedo decir Ay no, tú eres rubio, a ti te quiero más No, tú eres chinito, a ti te quiero más No, corazón Eso no se puede hacer Todos deben ser tratados por igual Es un derecho que les da el mundo a ustedes No importa como sean Ustedes tienen derecho a ser tratados por igual Por último, si no me equivoco Como último derecho, como el décimo derecho Derecho número 10 Dice, los niños tienen derecho a la expresión ¿Qué significa la expresión? Que todos los niños tienen derecho a ser escuchados Y los niños también tienen derecho a expresar A decir lo que piensan y lo que sienten ¿Ya? No significa que porque es niño No, 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 yo no te voy a escuchar No, lo que tú dices no importa No sirve No, no Todos los niños tienen derecho a ser escuchados por los adultos Debemos escuchar, dicen, lo que piensan y lo que sienten ¿Ya? Acá podemos ver nuestra última figura Ahí tenemos muchos niños hablando Muchas veces papito, mamita Creemos que lo que nuestro hijo, nuestra hija nos va a decir No tiene importancia Pero no es así Ellos serán pequeñitos Pero son muy inteligentes Y se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor Así no te lo digan O así no te estén escuchando No te estén mirando Ellos están Ellos están percibiendo todo lo que hay a su alrededor Entonces cuando un niño te quiera decir algo Tú tienes que escucharlo ¿Ya? Porque su opinión Sí importa para nosotros Es muy importante escuchar lo que nuestros hijos Lo que nuestros niños Nos tienen que decir Muchas veces Sus respuestas son mejores Las respuestas que nos pueden dar los adultos Ya mis amores Entonces ahí con eso Hemos visto Los 10 derechos que tienen los pequeñitos Ya ahora viene la tareita ¿Qué voy a hacer yo? A ver El reto del día de hoy es crear una pancarta en relación a los derechos que hemos visto solamente en esta clase ¿Qué derechos hemos visto? El niño tiene derecho a una familia El niño tiene derecho a la alimentación sana El niño tiene derecho a expresar sus ideas Y el niño tiene derecho a ser tratado por igual No importa cómo sean sus características físicas Todos debemos tratar por igual a los niños Esos cuatro derechos los hemos visto en esta mañana Entonces yo voy a escoger uno de esos derechos Y voy a hacer mi pancarta Y la van a colgar en la plataforma Aquí les muestro algunas ideas De cómo puedes hacer tu pancarta Las personas Espero que les haya gustado la clase del día de hoy Referente a sus derechos Hoy día terminamos con los derechos del niño Y ya recuerda ¿Cuántos derechos tienes? Tienes 10 derechos Entonces hijos míos ¿Cuál va a ser el reto del día de hoy? Tú, 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 tú Tienes que hacer tu pancarta Mamita, mamita te va a ayudar La mamita no va a hacer la pancarta La pancarta la tienes que hacer tú ¿Ya? Mamita, por favor Que el pequeño haga su pancarta No importa cómo salgan esos dibujos Si las figuras están chuecas, cortadas No importa Lo que yo quiero ver es el trabajo del niño ¿Ya? Entonces, corazones Hacer su pancarta Mamá solamente les va a ayudar Dándole los materiales Yo quiero ver tus manitos Plasmadas en tu pancarta ¿Ya? Entonces, corazones Los dejo Y nos vemos el día de mañana Cuídense mucho, mis amores Chao Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video